Astronauta se despierta después de seis meses de hibernación. Se pone en tieta maleándose, queriendo despertar a su compañero. Pero justo después de eso, está completamente aturdido. El compañero se ha convertido en un esqueleto rosa, sin esperar a que todos reaccionaran. Una gran cantidad de agua se vierte en la cabina. Ampliando el alcance se puede detectar la mitad de la nave espacial que se encuentra sumergida en el mar. Los tres idiotas no se atreven a demorarse, enviando rápidamente una señal a la Tierra. Luego vuelan directamente la ventana de la cabina y salen. Jack antes de salir corriendo mira el reloj de la máquina. Sin embargo, es el año 3978. Está completamente estupefacto. Toma una siesta. Han pasado dos mil años. Al segundo siguiente, mientras están sentados en la balsa salvavidas. La nave espacial a la que han estado unidos durante miles de años comienza a hundirse. Después de un tiempo, desaparece de la vista. Navegan a lo largo del valle. En la posición correcta, desembarcan rápidamente. Después de un examen, descubren que en el suelo de este extraño planeta nada puede crecer. Así que deciden, antes de que se agotaran los recursos, irían a la búsqueda del tesoro. Pero antes de que estuvieran lejos, el cielo se oscurece de repente. Luego se escucha un trueno y huyen apresuradamente del área. De repente, el cielo vuelve a ser azul. Pero la roca en la montaña de repente se cae. Parece aterrador. No podrían haber imaginado que el clima de este planeta sería tan extraño. Justo en este momento, un amigo de repente hace un nuevo descubrimiento. Están curiosos y emocionados de ver lo que hay a sus pies. Se miran el uno al otro, rostros llenos de anticipación. Entonces los tres unen fuerzas. Una hierba verde aparece en la palma de su mano. Si ya hay un parche de hierba, habrá un segundo o más. Están ansiosos por seguir explorando. Efectivamente, hay más vidas detrás. Pero se quedan en el acantilado mirando a su alrededor y todavía ven rocas y picos extraños. La multitud sigue avanzando a través de la lava de roca de viento natural. Pero no prestan atención. En este momento, algunas figuras oscuras se acercan lentamente sobre sus cabezas. Justo en este momento, hacen un nuevo descubrimiento. En el acantilado aparecen unos espantapájaros aterradores. Cuando se acercan, descubren que estos espantapájaros son inusualmente grandes. Después de pasar por esta área, de repente, lo que aparece frente a ellos resulta ser una cascada gigante. Disfrutan desnudándose, con la cabeza hacia abajo, retosando en el agua. Eliminan la suciedad que ha estado en el cuerpo durante miles de años. Pero en ese momento, descubren huellas de animales en la orilla. Antes de que pudiera mirar más de cerca, algo rueba la ropa y el equipo en la distancia. Rápidamente lo persiguen, pero la misteriosa criatura se ha ido. Siguen el camino hacia la selva. Al final del camino, encuentran sus ropas andrajosas y su equipo despojado. Los tres, sin poder hacer nada, tienen que recoger algunos trapos temporales para cubrirse. Segundos después, finalmente aparece la misteriosa criatura del extraño planeta. El hombre deriva más de 2.000 años a través del tiempo hacia un planeta extraño. Se sorprende al descubrir un grupo de personas que son muy similares a los humanos. Afortunadamente, estas personas son solo vegetarianas, o de lo contrario los tres se convertirán en cenizas. Justo en este momento, todos dejan de trabajar de repente, mirando a las tres personas con pasión. El hombre muestra una expresión desconcertada, pero pronto se oye el rugido de una bestia. La gente del bosque entra en pánico, comienza a correr, odiando a sus padres por darles solo dos piernas. Los tres no tienen tiempo de pensar mucho, tienen que correr detrás de la gente del bosque. Acababan de levantar la cabeza en medio del maizal. Una serie de pistolas negras les apuntan. Pero este cazador finalmente aparece. Son un grupo de altos hombres mono a caballo, simios sosteniendo AKS, vestidos como humanos. Jack está muy asustado, pero ahora no puede importarle menos. Porque en este extraño planeta, el cazador y la presa han intercambiado roles. Los simios siguen persiguiendo a los humanos. Luego los rodean y usan redes para atraparlos. Cualquiera que desobedezca será asesinado a tiros. Lamentablemente, el compañero negro de Jack también recibe un disparo en la cabeza, y muere en el acto. Cuando Jack salta al pozo de lodo para escapar. Desafortunadamente, también recibe un disparo en el cuello por parte de simios. Una cacería simple se completa así. Los humanos son colgados boca abajo en parrillas como animales, esperando ser asesinados. El ganador también hace gala de su victoria. Reír. Jack es llevado a la ciudad de los simios. Luego de recibir un tratamiento sencillo, es encerrado en el zoológico. Pero antes tiene que ser bañado por los guardias. Al hacerlo, se le considera una mascota calificada. El extraño atuendo de Jack atrae la atención de un simio. Es un médico amante de la paz. A menudo traerá dulces y bocadillos a los humanos. Jack, debido a una lesión en el cuello, ni siquiera puede hablar. Solo puede comunicarse a través del lenguaje de señas. Pero el profesor mono piensa que solo está imitando a los monos, fingiendo estar hablando. Después de todo, el hombre es solo la criatura más baja. Son plagas para el planeta. Se comen todos los recursos del bosque y salen a robar los productos agrícolas que han trabajado tan duro para cultivar. Jack ve eso y no da más explicaciones. Mientras la doctora no presta atención, usa una mano para presionar la cabeza del hombre contra la jaula de hierro. Luego toma lo que tiene en la mano. El guardia ve esto e irrumpe enojado en la jaula de hierro. Él lo golpea mucho. Luego recoge el cuaderno del suelo. Pero después de que la doctora lo toma y lo mira, queda completamente sorprendida. La letra escrita en él es muy llamativa. Mirando los ojos inteligentes de Jack, la doctora siente que él no es como los demás. Entonces ella lo lleva a casa. Ante la letra pálida de Jack, el novio de la doctora no se atreve a comunicarse. Porque la verdad que dice Jack es tan horrible. Como arqueólogo senior, solo cree la verdad. Son los humanos los que evolucionan a partir de arqueas de bajo nivel. Jack marca donde aterriza en el mapa, pero se sorprenden al descubrir que es la zona prohibida de este planeta. Antes de que tuvieran tiempo de preguntar con cuidado, el profesor inmediatamente dirige un ejército para entrar corriendo. Ante el estatus de Jack como astronauta, resopla con desdén. Volar en el aire, eso es imposible. Incluso arruga el avión de papel de Jack, luego le pone una cadena a la fuerza en el cuello y lo arrastra directamente. Después de un periodo de tortura, Jack decide no quedarse quieto y esperar la muerte. Mientras los soldados no están prestando atención, trata con él directamente. Se escapa apresuradamente de aquí, deambula por la ciudad. Accidentalmente irrumpe en una iglesia. Dios Padre les está lavando el cerebro a los monos bebés. Jack se esconde detrás de la pared, pero aún así es descubierto por este niño. El arruina este lugar sagrado. En el camino, también derriba a patadas un puesto de frutas, evitando a los soldados. Corre hacia el museo de cera subterráneo. Se horroriza al descubrir que las figuras de cera aquí están todas hechas de humanos. Su amigo negro también se convierte en modelo, sin esperar a que mirara de cerca. El ejército rápidamente lo persigue. Enfrentado a una gran multitud de soldados, Jack usa sus altísimas habilidades de lucha para aplastarlos. Pero cuando vuelve la cabeza, descubre que la multitud parlanchina le arroja frutas constantemente, indefenso porque no tiene un cuchillo adecuado en la mano. De lo contrario, sería un ninja de frutas de la vida real. Jack esquiva rápidamente, cayendo gradualmente en una posición baja. No presta atención, por lo que es atrapado por la red en su cabeza. Pero con los movimientos de Jack, los simios se congelan. Monos sucios, no me toquen. Los humanos pueden abrir la boca para hablar. Esta escena aterroriza a los simios que están alrededor. Pronto lo llevan a una habitación. El lugar, a pesar de su diseño simple, es reconocido por Jack como una audiencia. Una idea tonta aparece en su cabeza, mirando al profesor simio frente a él. Jack tiene su propia forma de pensar. De hecho, el simio está abriendo un juicio para un humano como él. Después de todo, los humanos son animales de nivel más bajo. Usando su lenguaje, el doctor no puede aceptar esta realidad. Jack intenta justificarse, diciendo que es un astronauta. No de este planeta, pero a los ojos de los profesores, es risible. Una criatura humilde como un humano que se atreve a imaginarse volando en el aire. Obviamente una fantasía, para hacer que Jack se rindiera. Lo llevan a las dependencias de los esclavos para encontrar a su cómplice. Entre los humanos, Jack reconoce a su amigo con solo una mirada. Pero cuando se enfrenta a la llamada de Jack, se queda sordo y mudo. Jack da un paso adelante para empujarlo. Se sorprende al descubrir que su amigo ha sido operado del cerebro por estos simios odiosos. Ahora es solo una persona en estado vegetativo. Jack salta enojado, pero es detenido por los soldados. No es de extrañar que estuviera encerrado en una jaula. Afortunadamente, con la ayuda de la doctora, Jack escapa de la prisión. En el momento crítico, Jack no se olvida de traer a Lara que le dan los simios. Para demostrárselo al médico, decide llevarlos al lugar prohibido para encontrar la verdad. Al ver de nuevo la señal, el corazón de Jack no puede evitar exclamar. Eran tres personas cuando llegó. Ahora es el único que queda. Después de excavar un poco, encuentran una cueva junto al mar. Aquí también es donde el médico solía hacer arqueología. Pero justo en ese momento, el profesor lidera un grupo de simios que de repente irrumpen en este lugar. Al ver eso, Jack aprieta el gatillo sin dudarlo. Luego apunta con el cañón del arma al profesor. Desesperado, el profesor solo puede ahuyentar a los soldados y se convierte en rehén de Jack. Le dejan el caballo al profesor. Luego suben a la cueva misteriosa. Casi todo aquí ha sido excavado. El doctor le muestra al profesor los antiguos fósiles de simios. El estudio demuestra que los antiguos jibones de ese año eran todavía un mamífero no evolucionado. Junto a él hay una muñeca humana. Jack también encuentra dentaduras postizas y anteojos humanos junto a él. Incluso un marcapasos artificial. Los hechos han demostrado que la civilización humana precede a la civilización de los simios. Y mucho más avanzado, el profesor todavía no está convencido. Justo en este momento, la muñeca de repente habla. Este extraño movimiento asusta directamente a los simios. De repente hay un disparo afuera. Rápidamente salen corriendo. Descubren que los soldados que acaban de retirarse están regresando. Jack no tiene miedo. Lucha con los soldados. Luego toma al profesor como rehén, lo que obliga a los soldados a retirarse de inmediato. Jack ata al profesor a una estaca de madera. Después de darle una lección a este mono autoritario, directamente se lleva a Lara y los recursos. Necesita encontrar la respuesta por sí mismo. ¿Qué encontrará? Su destino. Jack y Lara cabalgan por la playa, como una pareja de un cuento de hadas. Pero de repente, Jack parece tener un nuevo descubrimiento. Todo su cuerpo está completamente devastado. ¿Ya estoy en casa? Ustedes locos. Ustedes lo arruinaron todo. ¿Qué encontraría? Ustedes lo arruinaron todo. Leirá una recordación Đimirés.